nuevo técnico para atlético nacional pues se suma otro candidato otra opción ya te la contamos aquí en fútbol recargado tv si quieres estar al tanto de los candidatos para nacional en el banco técnico suscríbete y activa la campana para que seas el primero en verlo antes de iniciar en la descripción de este vídeo te voy a dejar la mejor aplicación que todo futbolero debe tener one football que tienes de especial aquí algunos partidos totalmente gratis en full hd marcadores al instante noticias entrevistas repeticiones de goles y mucho más y lo mejor es gratis santiago solari se sumaría a los candidatos de llegar a atlético nacional luego de que recientemente el técnico argentino saliera de américa de méxico quien es santiago solari es un jugador que pasó por el real madrid recientemente también fue técnico de este mismo santiago solari como director técnico ha hecho su mayoría de trayectoria y proceso con el real madrid con las inferiores y también con el equipo de mayores donde ganó un mundial de clubes después de eso salió américa de méxico como te contábamos este mismo año recientemente salió de dicho equipo déjanos su opinión en la bandeja de comentarios te gustaría la llegada de santiago solari a atlético nacional o consideras que debería llegar un técnico con más recorrido más experiencia y con otras características para lo que es atlético nacional déjanos su opinión en la bandeja hablemos ahora el clásico paisa donde atlético nacional derrotó a independiente medellín 2 por 0 sin duda alguna una victoria que le ayuda mucho a nacional a reponerse de la mala situación en la que viene escuchemos las declaraciones del técnico bueno muy buenas noches para todos yo tengo unas frases acá que quiero que la escuche nadie se ha hecho fuerte sin batalla difícil hoy fue una hinchada espectacular para nosotros a compartir me compartimos el triunfo con ellos donde tuvimos un estadio lleno y apoyo total después de una derrota eliminación en nacional todos juntos jugadores cuerpo técnico club hinchada entonces lo que usted dijo ahora de la pregunta de mantilla y todo eso eso es un trabajo que siempre se ha hecho en nacional hoy ellos demostraron categoría demostraron interesa porque después de una derrota no es tan fácil recuperar y lo que mostraron hoy yo creo que la institución todo mundo se tiene que estar tranquilo con estos jugadores qué opinas de las declaraciones de hernandario herrera deja tu opinión en la bandeja de comentarios como siempre suscríbete dale me gusta y activa la campana